Bueno, sería una desilusión, sería una desilusión, pero qué duda que a mí, como madera, es que no me gusta, sería entrar en Europa, porque es otro año más, no todos los equipos para entretener una situación parecida, pero bueno, sería una desilusión, pero vamos a intentar que no sea así, que no sea una desilusión y vamos a quedar nueve puntos, sabemos que está la cosa muy igualada y todo pasa por conseguir los máximos puntos posibles. Gracias.